Hambre de poeta. Se fue quedando sin tiempo y sin oxígeno el aire. Se quedaron los don nadie confundidos y harapientos. El viento cruzó el desierto de polvo de jaciluetas y el vacío queda por dentro lleno de hambre de poeta. Donde hubo siempre queda, aunque sean los descoldos de las extintas hogueras, desafiando a la vida con el arma de los sueños. En el camino se quedan las vidas de aquellos restos como brutas de polvo. Y oro sopló en el alma del poeta enamorado. Suspiro que ama al aliento de la vida que se calma. Y al sentir su ardiente soplo se elevó hasta el firmamento. Sabe el poeta que es viento, pero al sentirlo es cometa. Cada palabra respira y late con cada verso. Y son más largos los días cuando el versado sigue dentro. Los sentidos se estremecen. Cuando la palabra es huérfana, va el corazón más deprisa, si al sentir lo entrega todo. Y en una mente diáfana donde se escribe lo nuevo, se van creando las pistas para desvelar lo bello. Las ideas desobedecen a las voces que las llaman, mientras se llenan las ánforas de secretos y palabras. Se fue quedando sin tiempo, sin aire se fue quedando. Ya no vuelan las palomas sobre la plaza volada. Los gorriones se callaron dejando solas las ramas. Y sobre el viento cabalgan las notas de una guitarra. Y en ese lugar ignoto donde se forjan los sueños, deambulan como posesas las promesas incumplidas, los amores ya olvidados y los deseos pasajeros. Son los sueños, los viajeros, que nuevos senderos buscan. Senderos en el pasado, de amores que ya se fueron, rescoldos de aquellos juegos que a cenizas retornaron. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.